La Fuerza Aérea del Perú tuvo una extraordinaria participación en la Feria Internacional del Aéreo y del Espacio FIDAE 2016, realizada en Chile del 29 de marzo al 3 de abril, considerada como una importante plataforma de negocios y una puerta de entrada al mercado de la región. Recordemos que esa es la segunda vez que Perú participa en FIDAE. La primera fue en 1994 con los aviones Mirage 2000 y un Antono AN-32. En la feria, inaugurada por la presidenta Michelle Bachelet, participaron 60 países de América, Europa, África, Asia y Oceanía, así como 600 expositores extranjeros y la exhibición de 125 aeronaves, siendo los aviones KT-1P y C-27J Spartan los más comentados por especialistas en aviación durante las demostraciones aéreas. Junto a nuestras aeronaves, también se exhibió el avión más moderno de pasajeros, el Airbus A350, el C-295, el F-16, F-5 y el Raptor F-22. La delegación peruana al mando del Teniente General FAP, Raúl Hoyos de Vinatea, presentó un stand de servicio de mantenimiento, CEMAN Perú, donde expuso sus servicios aeronáuticos al mismo tiempo que promocionó los KT-1P y exhibió los C-27J Spartan, aeronaves que vestían los colores de la Fuerza Aérea del Perú. CEMAN Perú, ubicado en el pabellón A, tuvo ilustres visitantes, como el embajador del Perú en Chile, Fernando Rojas Amanés, acompañado del general Raúl Hoyos, quien fue testigo del liderazgo y posicionamiento que alcanzó el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea a nivel Latinoamérica, como estación reparadora de aeronaves militares y comerciales. El embajador, al visitar la zona donde se exhibían los KT-1P, coproducido en los hangares del CEMAN, tuvo palabras de elogio para la Fuerza Aérea por el avance tecnológico logrado los últimos años, expresiones que fueron agradecidas por el jefe de la delegación peruana. El liderazgo también mereció el reconocimiento de autoridades militares de las Fuerzas Aéreas del continente. La Fuerza Aérea de Perú ha sido, creo yo, un país protagónico en FIDAE por su gran despliegue operativo, las aeronaves que han llegado y el personal que ha estado participando, que ha participado en actividades sociales y sobre todo en actividades de demostración y contacto con nuestro público y realmente se han hecho notar, es verdad. 2018 es la feria número 20 que hacemos en Chile, FIDAE, y queremos invitarlos de corazón a que vengan a celebrar con nosotros y estar presentes en esta feria que es una feria no de Chile, sino de Latinoamérica y creo que todos, sobre todo los pilotos, saben que es así y pueden compartir con tripulaciones de todo el mundo y con la gente que está presente aquí, que es no solamente el público general, sino que también la prensa internacional, los medios, y realmente se proyecta Latinoamérica con una potencia y algo que realmente es un lugar para hacer negocio y estar presente en el punto de vista aeronáutico. Esto hizo que el mundo fuera testigo viviente del despegue de nuestra industria aeronáutica, quedando demostrada por el interés que puso la prensa especializada al publicar las actividades de la Fuerza Aérea del Perú en FIDAE. Gracias a las reuniones de nuestros ejecutivos con empresarios de la Avesión Civil Comercial, mantenimiento de aeronaves y tecnología aeroespacial, es que Seman Perú consolidó potenciales oportunidades de negocios y firmó convenios con empresas extranjeras como Rosso Boner Sport de Rusia, CAI de Corea, Policía Federal de México y Cobra de España. Estoy muy contento con la participación del Perú en FIDAE, particularmente de la Fuerza Aérea del Perú. Hemos recibido muchas visitas, tanto en el stand de Seman Perú, como en la presentación estática de la rampa operacional y muy buenos comentarios de las presentaciones aéreas de nuestros aviones, el KT-1P y el Spartan C-27J. Eso ha permitido confirmar una vez más que creo que todos los participantes en esta feria, que son de dimensión internacional, ven al Perú como una puerta de entrada realmente válida, ahora real, al continente, y estamos muy satisfechos porque el Seman, con la nueva ley que ha salido, que le permite aperturar los servicios de manera internacional, va a tener un gran crecimiento en los próximos años vinideros. La calidad de nuestros servicios no hace otra cosa, sino poner al frente la imagen de la Fuerza Aérea, ver cómo nuestra Fuerza Aérea trabaja con estándares de calidad internacionales, y efectivamente, como has mencionado tú, eso nos permite estar en primer orden en cuanto a estaciones de reparación en el ámbito internacional. FIDAE no solo presentó pabellones temáticos, donde los empresarios exhibían sus productos y servicios, sino también hubo acrobacias aéreas, a cargo de las escuadrillas, halcones de Chile, fumacas de Brasil, y hangar del cielo de Argentina, que fue atractivo para niños y adultos. ¿Qué sabes de Perú? Que es un país muy lindo. Sí, porque es un país grande, muy lindo, y es nuestro vecino. La feria, que superó los 80.000 visitantes, seguirá siendo un objetivo para el Perú, porque nos ayudará a seguir creciendo y ganando prestigio a nivel continental, y porque la Fuerza Aérea ve en FIDAE una gran oportunidad para contactar nuevos clientes y mostrar nuestros innovadores productos y servicios. ¡Nos encontraremos en FIDAE 2018! POR 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 PRIOR CC por Antarctica Films Argentina